Gracias a todas y a todos. Para el Centro Cultural hoy es un día importante. Estamos súper contentos de poder inaugurar el parqueo de bicicletas para que la gente que circula en bici, ¿verdad?, no tenga ninguna barrera que obstaculice llegar a este espacio en el que nos encontramos, que está recién inaugurado y que se llama la Casa Tomada. El evento de hoy se llama Las bicis se toman la casa y, bueno, esto está siendo posible gracias a Lil, que viene a representar a Biciclífica y a Javier, a ciclistas urbanos y, por supuesto, a vosotros. Pero esto es un evento puntual, ¿verdad? La labor que ustedes están haciendo cada jueves cuando se toman la calle por la noche o una vez al mes, los domingos, cuando se toman la vía pública para circular todos juntos, esa es la tarea verdaderamente significativa y la que hace, bueno, crecer, que todos crezcamos como ciudadanos en realidad, ¿no? La ciudadanía hay que ejercerla día a día y ustedes lo están haciendo de una forma, además, bueno, muy respetuosa con el medio ambiente, están proponiendo y promoviendo a través de su ejemplo, de su acción y no de palabras, de discursos como estoy haciendo yo en este momento, que la ciudad sea un lugar más sostenible, ¿no? Lo bonito de estos movimientos es que son movimientos que, aunque requieren cierta organización, son movimientos espontáneos, son movimientos que reflejan una necesidad ciudadana y en ese sentido es una representación cultural. Por eso el Centro Cultural quería invitaros hoy acá, porque pensamos que lo que ustedes hacen es una manifestación cultural. Además, cada vez que se reúnen, bueno, muchas veces se disfrazan, y podemos estar hablando, por ejemplo, de grandes performance, ¿no? O producen vídeos como los que vamos a ver, o a través del merchandising, de la producción de camisetas, ustedes están desarrollando también la creatividad, sin ser etiquetados como artistas. En este espacio, en la Casa Tomada, lo que pretendemos precisamente es eso, que el público no sea un espectador pasivo que se acerque a ver una exposición y que esa exposición no signifique nada, sino que asuma un papel proactivo. En ese sentido, yo le comentaba a Javier que si queréis desarrollar en este espacio cualquier tipo de actividad que promueva el deporte o que promueva expresiones culturales, solo se tiene que poner en contacto con nosotros y nosotros les cedemos el espacio. Hablábamos de talleres de reciclaje para bicis, o cómo organizar rutas ciclistas, o cómo promover turismo ecológico, etc. Entonces, tómense la casa, nosotros hoy les queríamos invitar a Sangría Española, agradecer también al Grupo Vibras, que súper generosamente van a tocar gratis para nosotros, y bueno, es un lujazo de actuación. Y sin más, no les pedís la palabra todavía a Lil y a Javier, vamos a ver unos cortometrajes, luego Lil nos explicará cómo se organizó.